FK Music Yeah, yeah Sulta Esto es para las nenas Que se sienten candela y yo Sigue subiendo la nota Explotando como quiera esa nalgota, baby Dime cómo es que tú quieres Y puesto para donde tú quieres Esta noche es de calentura Nena, que te suba la temperatura Suavecito, mi reina, me gusta tu locura Ya ando activo Y la mala vibra yo la esquivo Te robe un beso y ahora soy un fugitivo de tu ley Quiero ser tu rey, solo dame un break Esta noche soy tuyo por ley Quiero hacerte la cincuenta sombra de Grey Y vas a ser mi bebé Y te pregunto cuál será el asunto Dime reina para hasta los dos otra vez juntos Y la verdad si te he pensado me tienes acelerado Mira mi carita me tienes bien hipnotizado Quieres que te pegue, no te pegue Que te azote, no te azote Que te de bien duro, son mis garrotes Con el garrote Quieres que te pegue, no te pegue Quieres que te azote Que te de bien duro, son mis garrotes Hace calor Y yo soy tu calentura Así que explota Sigue subiendo la nota Explotando como quiera esa nalgota Baby, dime cómo es que tú quieres Y puesto para donde tú quieres Esta noche es de calentura Nena que te suba la temperatura Suavecito mi reina Me gusta tu locura y ando activo Y la mala vibra yo la esquivo Te robe un beso y ahora soy un fugitivo De tu ley, quiero ser tu rey Solo dame un break Esta noche soy tuyo por ley Quiero hacerte las 50 sombras de Grey Y vas a ser mi bebé Y tú lo sabes Que tú me pones grave Sexualmente en el piso Me pide que no le baje Porque tú eres así Yo soy pa' ti A mí me gusta realmente todo de ti Tú me descontrolas Tú me descontrolas Tú estamos a solas Porque te demoras Y soy yo quien te devora Tú me descontrolas Tú estamos a solas Porque te demoras Y soy yo quien te devora Dejemos ya de vacilar Yo sé que tú quieres bailar No te quieres enamorar Yo no me voy a enojar La pista es tuya Y un paso para el frente Mueve esa nalga Yo te veo ya caliente Tú me descontrolas Tú estamos a solas Porque te demoras Y soy yo quien te devora Tú me descontrolas Tú estamos a solas Porque te demoras Esta noche es de calentura Nena que te suba la temperatura Suavecito mi reina Me gusta tu locura Y ando activo Y la mala vibra yo la esquivo Te robe un beso Y ahora soy un fugitivo De tu ley Quiero ser tu rey Solo dame un break Esta noche soy tuyo por ley Quiero hacerte la cincuenta Sombra de Grey Y vas a ser mi bebé Chultán Los de la lírica cabrona Ey Shiny FK 2002 Explota Govia Sal a la energía Sí, sopí ¡Gracias!